Buenos días mi gente, miren lo bello que se ve en Cartagena desde el horizonte. Que cosa tan hermosa, miren, para que todos aprecien esta belleza. Bueno, y ahorita seguimos paseando y divirtiéndonos un poco por acá, por esta linda ciudad, amurallada. El corralito de piedra, besito. Bueno, mi gente, les cuento que ahora estoy acá. Desde las murallas de mi hermosa Cartagena, el corralito de piedra. Les cuento que esta vista es hermosa, espectacular, que no te puedes perder por nada. Bueno, los invito a los maletes y vénganse para que me acompañen en este viajecito de unas lindas vacaciones. Bueno, mi gente, ya estamos aquí adentro de las murallas de nuestra hermosa Cartagena. Bueno, yo no tengo aquí adentro de los esclavos encerrados. Muy bien. Ya no estamos con la mente. Bueno, mi gente. Y desde acá tenemos otra parte de nuestra hermosa Cartagena. Miren, desde acá, desde las murallas. Otra vista impresionante. Porque Cartagena se ve toda, miren, imponente. Miren qué bello. La verdad que esto es de ensueño. Miren. Y nuestra hermosa bandera. De nuestra linda ciudad. Bueno. Estas son unas vacaciones que no te puedes perder. Y lo linda es que Cartagena siempre está divina. Y es de nuestra linda Colombia. Ya. 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 Bueno, mi gente. Ahora que estoy aquí en la trucia, acá la tengo aquí. Me voy a dar de a comer a estas pernúas para los niños. Espero que no me piquen muy duro. Bueno, me voy a dar de a comer. Oh, cha. Mira qué linda. Qué linda. ya les doy más que hermoso que bella ay no que cosa para hermoso y como que vengas con lo que me vale de comer mira todo el mundo ya ay bueno desde aquí les mando muchos besos ya nos vemos ayer 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 ya 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 ah 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 Gracias. 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 Bueno, mi gente, y con este hermoso paisaje de la Bahía de las Ánimas, de mi hermosa Cartagena de Indias, quiero despedirme y mandarle muchos besos, muchas bendiciones, recuerden que los amo mucho, y se me cuidan mucho, y ya saben, no se olviden de suscribirse a mi canal. Bueno, mi gente, y así, como decimos, el corralito de piedra, uh, uh, nos vemos, chao, uh, uh. Gracias. Gracias.